¿Qué tal amigos? Nuevamente estoy aquí. De momento no me ven porque estoy probando una nueva forma de grabar y quiero compartir con ustedes la llegada de estas zapatillas aquí a mi casa. Y son este modelo de la marca Nike. Miren, qué bonito calzado. Me voy a sentar para ir explicándolos mejor y ustedes también lo puedan apreciar. Me echo de unos reflectores que no vean. Miren, son de tela. Dos tipos de tela. Aquí con un cuero bordado. Y esta parte de aquí también. Este es estampado, pero este es tela. Miren, esta parte de aquí. Yo leía, lo vi en el catálogo de este proveedor amigo mío, que decía la marca KD y no entendía. Miren, yo tengo otros videos donde me ven armando las cajas, pero no vea qué difícil fue armar esta caja de aquí. Miren, yo pedí Nike y aquí dice Kevin Durant, X1, supongo que será 11. Kevin Durant. La caja muy elegante, miren, la K y la D. Aquí también la firma, supuestamente de Kevin Durant. Y aquí está el logotipo de Nike. Acá dice Nike, Zoom, KD, Kevin Durant, 11. Lo que habíamos visto con la X y el 1. Miren, yo soy un 43. Acá dice Europa 43. Que vendría a ser el 8.5. Es de 27.5 centímetros. El 9.5 en América. Dice Black and Yellow. O sea, negro, aunque esto es un gris. Este es negro, pero este es un gris. Y Yellow, que vendría a ser amarillo. Miren la calidad de los pasadores. Se ha pasado. Este zapato está buenísimo. Estas zapatillas están buenísimas. Se ha pasado tanto porque hasta viene con el protector esto que llevan las zapatillas para que no se hundan. Y miren el modelo. Que se estira y metemos el pie aquí. Pero aquí también está. Este amigo trabaja con Top Quality. Lo mejor de las calidades que te puedes imaginar, miren. Ya les había dicho. Acá dice Marein Vietnam. Y aquí dice la talla 9.5 que soy yo. Viene con esto. Que dice Play Lunger Extra Durable. Extra Durable Ruber. Durability y el logo de Nike. La goma extra resistente. Ustedes lo están viendo junto conmigo, ¿verdad? Dice la goma super extra resistente. Y resistencia a la goma. Miren la suela. Es una pasada. Me ha venido Chen Yun. Me ha pasado un zapato. Una zapatilla que va a ser la envidia de todos y todas. No sé si ponérmelo en verano o invierno. Me la pondré ya ya mismo. Ya ya mismo. Miren aquí. Miren la suela. Lo comparto porque... Hay gente que sí. Está interesada... En comprar zapatillas. Estos modelos no los ves en las tiendas. Son modelos de catálogo. Son de la misma marca pero así nomás no los ves. Y yo mismo lo estoy viendo con ustedes. Ustedes han visto que lo acabo de abrir. ¿Qué dice aquí? Madre mía. Nike, React, Mid-Sol 4, no sé qué. Sistema. Full, LED, Zoom. Algo de... A ver, vamos tocando. A ver qué hace esto. Miren. Estos modelos hoy por hoy ya los están viendo en algunas tiendas. Miren, esto es tela. Miren, tela. Se estira así. Son estos que se meten el pie por aquí. Y vamos a enseñarle también... La suela, el... ¿Cómo se llama esto? Cocido. ¿Se nota o no se nota? Porque me he comprado un reflector para que se note todo. Quiero que se note blanco porque acá adentro es blanco. Vamos a acercar la cámara. ¡Hala! Ahora. Ahora, Felipillo. Miren, la plantilla. Esto se llama la plantilla. Voy a sacar la plantilla. La firma de Kevin Durant y el X1 que vendría a ser el 11. Qué bonito. Me ha salido esto. Voy a ver quién es Kevin Durant porque así como ustedes, yo voy comprando según el modelo, pero al final no sé ni quién es Kevin Durant. Yo como tengo el móvil a la mano, lo vamos a buscar. ¿Quién es Kevin Durant? De repente es alguien conocido y yo estoy hablando como si no existiera. Kevin Durant. Amigos. Yo lo comparto todo. Yo soy medio tonto a veces, pero a veces también soy demasiado listo. Lo vamos a poner aquí para que se pueda ver bien. He puesto Kevin Durant. Y Kevin Durant es un jugador de baloncesto. Este es Kevin Durant. A ver, yo tengo muchas cosas por aquí. Y aquí está Kevin Durant. A ver, Kevin Durant, Kevin Durant. Kevin... 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 Kevin Durant es un jugador profesional de baloncesto estadounidense. Juega en la posición de alero. Este es Kevin Durant. Y él... Y esta es la firma de Kevin Durant. El modelo que tiene las zapatillas Nike. Kevin Durant. Miran Durant. Lo hemos aprendido juntos. Porque yo tampoco sabía. ¿Ve? La caja dice Nike. Vamos a acercarlo más. Nike. 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 Esto está en inglés. El modelo que... El modelo que tiene... Miren. The Netherlands. Y esta debe ser la firma de él. Bueno, ya sabemos quién es Kevin Durant. Amigos y amigas, yo no lo sabía. Y aquí... Porque... Les voy a ser... Soy sincero. Yo compro... Según el modelo que a mí me gusta. Y... Pues da la casualidad que trae mucha información. ¿Cómo me he hecho de estas zapatillas? Ustedes ya saben que... Mi trabajo en YouTube... También es promocionar... Algunas firmas, algunas marcas, algunas empresas. Que en este caso se dedican a importar o son proveedores. Miren, yo les voy a hablar. Él se llama Chen Yun-Gou. Y él trabaja desde la China. Tú haces los envíos. Tú haces tus pedidos. Y él hace los envíos a través de DHL directamente a tu país. Él es el proveedor más grande y confiable de China. Trabaja con cientos de fábricas. Y proporciona una variedad de marcas internacionales de lujo. A la prueba me limito. Ustedes han visto desde la caja. La caja la armamos nosotros. Cada uno la va a armar. Porque él... Ya han visto cómo llegan los paquetes. Y... Yo les voy a pasar... Toda la información de él. Debajo del video está toda la información. Voy a dejar abierto para esta parte donde tú puedes comunicarte conmigo. Pero que sea solo para esto. De otros temas no hablo. Y aunque suene muy pesado, porque hay que decirlo. Porque muchas veces la gente se confunde. Y yo puedo tener mucha paciencia como tampoco la tengo a veces. Cuando uno compra por internet. Debemos aprender a importar zapatos, zapatillas, ropas, cinturones, sombreros, gorros, billeteras. Todas las marcas. Una vez hayas hecho el pedido, el paquete te llegará por correo de DHL de 6 a 8 días. La calidad es muy buena. El precio es bueno. Él se llama Chen Jung. Y yo ahora te voy a pasar el teléfono de Chen Jung. Miren, yo lo tengo aquí en el WhatsApp. Porque creo, yo estoy exhibiendo el calzado. Porque el actor principal es el calzado, no soy yo. Que muchas veces la gente dice, ay por fin te conozco. Tengo muchos. Tengo un canal de los secretos de belleza de José. Lo voy a ver desde mi dentadura hasta mi cabello. Pero vamos al asunto. Chen Jung Go. Este es el teléfono de Chen Jung Go. Y yo les voy a dar el teléfono. Cuando aparece un más, significa que tiene que poner dos ceros. Es 0086-180-6560-2228. Repito, 0086-180-6560-2228. Y no les miento. Miren, yo lo tengo aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Todo, todo lo que hago tiene que ser real. Si no, apaga y vámonos. Chen Jung Go. Zapatillas chinas. O de China. Yo le puse ese nombre. 00 es el más. 86-180-6560-2228. ¿Qué pasa con este número que les estoy dando? Ustedes lo van a añadir a su teléfono. De esta forma. Agarran aquí. Y lo colocan. Clac, clac, clac. Grabas el contacto. La luz me da muy fuerte aquí. Es que me ha hecho de un reflector que no vea. Que saldré blanco en los próximos videos. Y nosotros después de colocar el número del teléfono con el 00 adelante, nos vamos al WhatsApp. En el WhatsApp, me voy directamente al WhatsApp de él porque resulta que en uno de estos salieron todos mis contactos. Y ellos no tienen nada que hacer aquí. Solo yo. Mira, yo le pongo. Hola amigo, soy José Luis, el peruano que vive en Barcelona. Y él me dice, hola, esperando el horario de trabajo, te enviaré por DHL el pedido, obviamente, que me ha hecho. Él, ustedes le piden todos sus, su, su catálogo. Le piden el catálogo. Este es el catálogo de él. Desde bolsas. Fútbol NBA, de la marca NBA. Zapatos de niños. Zapatos. Zapatillas Bams, Jordan, o Jordan, Jordan, Converse. Zapatillas de fútbol. Y vamos a entrar a una de zapatos. A ver, ¿qué dice? Porque él le llama zapatos a las zapatillas. Y no es así, yo por eso le hago la corrección. A ver, amigo, no quiere. Mi dedo se quedó sin, sin huellas digitales. Aquí aparecen. Miren, por ejemplo, estos. Miren. Estas zapatillas de aquí no las encuentras en tienda. Y así, yo me hice de estas zapatillas que me gustan mucho, mucho, mucho. Y miren. Por ejemplo, en ese catálogo que él te enviará gratuitamente, tú clicas estas negras. Y esto le haces un pantallazo. ¿Qué es un pantallazo? Los que tienen teléfono móvil o celular saben que esto es pantallazo. Hacer una foto. Y esto que queda aquí, esta fotito de aquí, tú se la reenvías a él. Y tú le dices a él. Quiero que me mandes a Chen Yun. Quiero que me mandes el precio. El precio de la zapatilla esta. Y luego que te ha dicho el precio, tú le dices cuánto me sale incluyendo el envío de DHL o por DHL. Entonces, él lo pone aquí, lo recibe y él, una vez que él ha conseguido tu zapato, tu zapatilla, te hace un video. Porque es bueno, cuanto más cosas pidas, es mejor. Él te hace el video, cuando ya lo tiene, que aparece aquí. Aquí. ¿Ven? Te hace el video. Es la misma de aquí. Estas anclas deben sonar ahí. Estas anclas. Te hace el video y te enseña, para que veas que es correctamente lo que te está pidiendo. Ahí tiene la caja armada. Te la envía desarmada. ¿Ven? Y entonces, aquí tenemos que él te hace esto. Él te rellena la hoja de DHL para que te lo envíen. Y aquí aparecen mis datos. No lo voy a ponchar mucho, porque si no, todo el mundo va a saber dónde vivo. Y la idea es que nadie sepa dónde vivo. Solo le estoy compartiendo. Que él coloca tus datos aquí. Y luego, luego de haber hecho esto, te hace el seguimiento él. Esto es DHL desde la China. Te dice desde dónde está el producto. Él sale, esto sale desde Singapur. Mire, no les miento. Singapur. Y ahí por aquí ven un DHL. ¿Ven? Donde dice uno, dice DHL. Pues desde ahí, empieza el recorrido para que llegue a tu casa. Te mandan un mensaje. Tú lo recibes. Y yo voy a repetir nuevamente su número. Pero pronunciar un nombre chino, para mí es difícil. Para ustedes también. Pero no hay que quedarnos con la intención. Yo no sé si se verá mi cara. Voy a calcular bien si sale mi carita por ahí. Pero como ustedes ya me conocen, ya nos conocemos. No hay ningún problema. Yo voy a ver cómo salgo. Si no sale mi cara, me perdonan. Porque estoy innovando una forma de video. No sé si saldré. La caja ya no importa. Solamente importamos tú y yo. Miren. Oh, qué rico. Qué rico huele. Qué delicia. Qué contento me he quedado. Muchísimas gracias a este importador de zapatillas, ropa, calzado, correas. No sé si salgo. Por eso es que me ven agachado. No está mi hijo. Mi hijo está haciendo sus prácticas a esta hora. Y entonces voy a ponerme así para que si salgo, si no salgo, me perdonan. Miren. Vuelvo a repetir. El número de Shen Go. Shen Yun Go. Shen Yun Go. Toda la información debajo. Esta es la marca. Este ya no sirve. Shen Yun Go. 0086 180 65 60 22 28. Repito. Si quieres unas zapatillas como esta. Marca. Añade a tus contactos de WhatsApp el 0086 180 65 60 22 28. Pones el nombre Shen Yun Go y le escribes. Él te contesta como todos ellos, como un traductor. Y nos hacemos de zapatillas como esta. Hasta pronto. Ojalá que salga mi carita. Hasta luego. No me defraudes. Comparte la información. Acompáñame a seguir viendo los videos que transmito. Porque esta es una forma en la que estoy incursionando para ver algún dinerito extra. Hasta pronto. Me paro de nuevo. Coloco. Creo que salía muy bien así. Pero igual. Y me voy para el otro lado. Para ver la zapatilla esta. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.